Hola a todos, los que estuvieron, en el patio de la estrella, en la presentación del libro que narra mi historia. Soy Nacho, el personaje principal del texto, en busca del gigante, que fue escrito, por el cordobés, León Ignacio León Ruiz Ponce. Me dio mucho gusto estar, aquella noche, en la presentación del libro de León Ignacio, en el patio de la estrella, porque los niños adoramos los patios, donde podemos jugar libremente. De hecho, ahí estuve impud de verlos. A él, hablando de la Villa Verde que me vio crecer y palpitar en el sueño de la búsqueda del gigante. A Soebas Flores, un comunicador cordobés, que no deja de crear lazos de amistad a través de sus palabras. Y a Rodolfo Calderón Vivar, un periodista que, creo, siempre ha sido un viejo, por su manera de ser y de pensar desde pequeño. ¡Qué bonita noche fue aquella! Estuvo la hermana de León Ignacio que, después de la charla, platicó con una contemporánea suya, Toña Gloria, mamá de Rodolfo. Estuvo también Diana González, esposa de León, una culta y distinguida maestra que escuchaba nuevamente, aquella historia de cómo unos profesores españoles vinieron, desde la península ibérica, para republicar el libro En busca del gigante, donde yo aparezco, en compañía de figuras entrañables, que se parecen, por cierto, en mucho a los propios miembros de la familia de León Ignacio. Vi también a Maite Espinosa, una maestra cordobesa, que se impulsó ahora de crear valores en los jóvenes de esta época, ofreciendo charlas y cursos, en escuelas diversas de la región cordobesa. ¡Qué chistoso! Precisamente de eso, los valores, cuenta la historia donde yo existo, cuando leen la obra de León Ignacio Ruiz Ponce. Ahí se habla del valor de la familia, de la libertad, de la rectitud de los gobernantes, de la sabiduría de los maestros y del ideal de perseguir los sueños. ¡Ah! Y también del amor a la patria. Por cierto, a la maestra Maite Espinosa le acompañaba otra maestra, Rosa Rueda. Ambas fueron compañeras de Rodolfo en la escuela secundaria y de bachilleros, artes y oficios, SBAO, de Córdoba a Veracruz, donde estudiaron también Sabás Flores y León Ignacio, pero en otras generaciones estudiantiles. Dice Sabás que algo de niño tienen los tres mencionados participantes del evento, y todavía lo conservan al paso del tiempo. Sí, me he dado cuenta. Además todos tienen los mismos ideales para transformar a México desde posiciones llenas de buena fe y ética. De León Ignacio, a quien por haberme hecho personaje de su libro En búsqueda del gigante lo considero un padre, seca apugnado por hacer participar a los ciudadanos en las contiendas electorales, como candidatos independientes de cualquier partido. Además siempre vigilante de leyes y procedimientos que beneficien a la ciudadanía. Periodista también, León Ignacio, vivió toda una época creativa en el mundo de la información en el periódico Últimas Noticias de Excelsior, allá en la capital del país. Sabás, por su parte, desde muy joven ha sido maestro y formador de jóvenes, en temas de filosofía, ética e historia, pero también un periodista destacado. Como periodista se hizo alado de los consejos de Jesús Blanco Ornelas, un legendario reportero tijuanense, siempre alado de la verdad y pugnando por acabar con las lacras del narcotráfico, allá en Tijuana, al grado de ser objeto de atentados por parte de fuerzas corruptas del norte del país. También, Sabás se distinguió, en el transcurso de su vida, en la lucha política en las causas panistas, lo cual lo llevó a ser parte del gabinete del primer gobernador panista en Baja California, Ernesto Rufoapel, que vio, en él, cualidades de excepcional comunicador, pero sobre todo de honesto servidor público. Ahora destaca como escritor en las redes sociales donde publica textos en los que enlaza a personas de distintos ámbitos, políticos, acadómicos, periodísticos, empresariales y ciudadanos, haciendo gala de una magnífica memoria y enalteciendo los valores de la amistad y el bien común. Además, tantas Sabás como yo, adoramos a los gatos. Rodolfo Calderón Vívar también ha sido un idealista, Perseguidor de sueños para transformar al país, a través de su labor como comunicador y educador en diversos medios del sector privado y público. Participante de movimientos de deudores hipotecarios, universitarios y fundador de organizaciones educativas. Se ha mantenido al margen de las oportunidades que doy la corrupción en la vida pública del país, donde no se ha sometido a avanzar en esa dirección, sino en la línea de la ética y del trabajo honrado. Sí, los tres son unos idealistas. Y algo tienen de niños, porque aún tienen sueños, que persiguen, donde abundan los valores de la justicia, la libertad, la democracia y el cambio de actitudes y de estructuras económicas y sociopolíticas en nuestra patria. Qué bueno que se juntaron, aquella noche, en el patio de la estrella, para hablar y escuchar de este libro donde yo soy un personaje que se va en pos de un sueño. Conocer al gigante. Gracias, Leon Ignacio, por haber escrito esta obra, donde yo cobré vida, que ojalá la leyeran los niños de las escuelas, y los jóvenes, y también los adultos, que aún conservan su alma y corazón de niños. Gracias, Sabas, por asistir al evento aquella noche de enero de 2017 y, a Rodolfo Calderón Vivar, por presentar, ante varios cordobeses, que asistieron al evento, mi historia narrada en el libro En busca del gigante, por la intensa creatividad de Leon Ignacio. En un México como el que ahora se vive, en medio de la violencia y la ansiedad social, en Busca del gigante, puede ser un bálsamo de esperanza al recordar que en otras épocas, en nuestro país, tuvimos valores muy grandes y gigantes que nos dieron una patria tranquila, serena y llena de esperanza. Es todo lo que puedo decirles. Ah, y muchas gracias por permitirme jugar en el patio de la estreña. Ah, y muchas gracias por permitirme jugar en el patio de la estreña. Ah, y muchas gracias por permitirme jugar en el patio de la estreña.